con Camila Zapata que nos informa desde el distrito de Surco. Camila, adelante. Mabel, Pamela, buenos días. Estamos en la cuadra 23 de la avenida Primavera, exactamente frente a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, y vean lo que hemos encontrado. Un cruce peatonal queda hacia la puerta principal de la universidad que está cerrado. Acaba de ser cerrado el día domingo y lo que causa es muchísimos problemas. Ya el día de ayer los estudiantes se han quejado, han estado aquí con pancartas, incluso quejándose de esta medida, porque miren, hay un semáforo acá que ayudaba a que los estudiantes puedan cruzar hacia la universidad, pero ahora no funciona y lo que está sucediendo es que los inspectores municipales tengan que estar parados ahí y los alumnos crucen sin cruce peatonal en medio de la pista, pudiendo ocasionarse un accidente. Estas rejas las habría instalado la Municipalidad de Lima. ¿Para qué? Y sin, digamos, hacer ningún tipo de consulta previa ni con los estudiantes ni con la Municipalidad de Surco. Miren, además, la... Sí, Pamela. Sí, es decir, ya, ok, cierran aquí, pero les han dado alguna alternativa porque hasta dónde tendrían que caminar los estudiantes para poder encontrar un crucero seguro y no exponer sus vidas en la pista. Pamela, tú lo dices, no hay ninguna medida, digamos, alterna. Como te mostraba hace unos momentos, ellos se están cruzando en ese momento por la pista sin ningún cruce peatonal y utilizando personal de fiscalización. Es decir, se anula un semáforo, se anula un cruce peatonal y ¿qué se hace? Una cuadra más adelante se pone personal, que podría estar haciendo otro tipo de trabajo y los alumnos cruzan en medio de la pista. Quiero que conversemos con los propietarios de los locales que están al frente de la universidad, que además se sirven de, digamos, el comercio que generan los alumnos, porque ellos están muy indignados. Apenas hemos llegado, ellos han salido para poder, digamos, quejarse sobre esto. Señor Julio, me comentaba que el día de ayer ha habido toda una movilización. Ustedes y los alumnos están en contra de esta medida. Sí, exactamente. El día de ayer lunes nos vimos con la sorpresa que nos sorprendieron y colocaron esta reja de manera arbitraria y impidieron el libre tránsito que normalmente se fluía por este cruce peatonal, que existía, como tú bien claro dices, este semáforo con un semáforo también peatonal, el cual los muchachos utilizaban para cruzar de una manera más segura para el orden del tránsito. Usted tiene unas imágenes, Manuel, si me ayudas, del día de ayer, de los estudiantes quejándose y también ocasionando un caos. Esta es la manera como han estado cruzando a los muchachos, en una manera temeraria, poniendo en riesgo su integridad física. También, claro, hubo un muchacho también que estuvo apoyando, porque esto en un caso de sismo sería una bomba de tiempo, porque la cantidad de alumnado que transita por este cruce es bastante y cuando hay ciertos simulacros, decimos que últimamente hubo un simulacro, se abarcó toda esta vía para la evacuación. ¿La Municipalidad de Lima les ha dado explicación alguna? ¿Se han acercado fiscalizadores? En absoluto, la Municipalidad de Lima no nos ha indicado nada, es más, esto fue de manera sorpresiva, porque vinieron de madrugada, de sábado para domingo. Bien, Camila, muchísimas gracias por la información. Sí, Mabel y Pameo, ya esperaremos que las autoridades respondan. Sí, claro, que den alguna explicación. Y por último, si se ha tomado esa medida, que den una alternativa, ¿no?, para los cientos de jovencitos que estudian en la universidad y que van y vienen, ¿no?, porque los fiscalizadores que están en el lugar tratando de controlar el tráfico para que precisamente pasen los chicos, me parece que son de la Municipalidad de Surco y no de la Municipalidad de Lima, porque, claro, alguien tiene que resolver el problema. Ocho cuerdos.